...mexicana, se llama el viadero. Yo me gustaría dedicársela a... ...a la tuna. A la tuna que están haciendo. A la tuna que se está renovando. A toda la gente nueva que entra en la tuna. ¿Visaron la primera fila que tenemos? ¡Hace mil seis años! ¡Buenos días! No hay ninguna... No hay ninguna... Estamos viendo ahora... Estamos viendo los vatos en la tuna de farmacia, por ejemplo. ...que ha subido antes, después de no se cuantos años. Bueno, ya no me voy a llamar. Para vosotros, el viadero. ¡Olé! 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 Ese viajero que va por el camino, por esa tierra anunciando su destino. Es un travestino de la plena Corea, como la especialista de tierra morera. Y viva las estigas, dorados sus cigales, y no las que se meten, muy verdes los paisales. Y se meten a las barras de tierras quebradas, casitas con el pobre y la pobre blanqueada. La vida es el ritmo, cariño en nuestro sol, a sus transmisiones, y a los mismos nombres. De los mexicanos le brindan su canto, y toda la visita en el día de su santo. ¡Venidoro! 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 ¡Venidoro en el corazón! ¡Venidoro! 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 Le bronce tu corazón Hoy somos soles carochos Cantados con emoción Cantados con emoción Le bronce el viento Deja de las espumas Le bronce tu corazón Le bronce tu corazón De poco distinto Al amante encontrado Le bronce tu corazón Tan lindo y tan de ser Le bronce los campos Calicias y consuelos Cantados con emoción Cantados con emoción Cantados con emoción Le bronce tu corazón Le bronce tu corazón México, México Le bronce tu corazón Hoy somos soles carochos Le bronce tu corazón México, México Le bronce tu corazón Cantados con emoción México, México México, México Le bronce tu corazón México, México México, México